Sur TV, vive tu televisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio esotérico con su amiga Yolanda, sin antes agradecerles la atención de estarnos viendo a través de su aparato televisor por el canal 76 de su caja digital, aquí Sur TV, donde se vive la televisión. También les quiero invitar a que nos vean en vivo y en directo por la página de Facebook de Sur TV también, a través de Facebook Live, que es la más visitada ahorita, la verdad, de que tenemos tantas cosas, ahí tengo como que frío, pero salgo y está el calorón, pero no importa. ¿Cómo se llama eso? Pues también por su aparato receptor, por su celular, por su tablet, por donde quiera que nos quieran ver, pero véannos, ¿verdad? Sí, y como siempre, los números en el estudio, 486-6971 y el 7441-474764 para mensajes de texto. Ya tenemos llamada, manito. Sí, gracias. Mire, hace cuatro meses, ya se enfermé, en una próxima de error, ahora se llama de conjunto, ¿cómo se podrá mencionar? ¿Por qué me arroja de piel? ¿Por qué me tembramos piel? Nada más. Ah, ok, por supuesto, claro que sí. Muy buen día para preguntar. Órale, ajá, no puedes. Me voy a hablar del oído. Ay, Dios, si ustedes vieron todo lo que pasa aquí. A ver, a ver, todavía es un problema a nivel nervioso central, hay que tomar una sesión de masaje o de fisioterapia para que los nervios queden bien conectados. La temblorina de pies es una cosita que tienes muy inflamada entre el nervio siático y el coxis, así que hay que hacer un poquito de rehabilitación para que se te quite ese temblorcito. Y si lo haces y no se te quita, pues llámame y le buscamos, porque no me está marcando ninguna causa, ninguna causa energética, así que no te me asustes. Hay que buscar rehabilitación. Llamada, manito, sí, gracias. Buenas tardes, Lola, soy del signo Acuario, del 22 de enero del 76. Sí. Bájale a su tele. Es de mi salud. Ok. Salud, dinero y amor. Sí, con mucho gusto, vamos a ver. Salud, dinero y amor. En la salud, bueno, Mirce, marca que andas indispuesta. Si tienes algún compromiso por cumplir, cúmplelo, siempre y cuando te sientas bien de ánimo y de salud, de salud física. No vayas ahí de agripada o, como dicen por ahí vulgarmente, chorrienta. No, 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 porque luego la gente quiere ir aunque esté enferma. Si no se puede, no se puede. No hagan eso, porque nada más van a estar incómodos y no van a disfrutar de la fiesta. El dinero marca un apoyo que te va a llegar, que yo creo que ya este mes de julio. Y en amor me marca, muy bien, ambiciones cumplidas. Pues esperemos que sí se quede el asunto bien, ¿verdad? Ay, híjole, qué bonito es tener. Dicen a mi hija, qué bonito es lo bonito, ¿eh? Cuando es bonito. Saludos a Darien, que no tiene clases hoy y que me está viendo el pequeño Darien. Soy yo, abue Yoli, dice. Como si no le conociera yo a su voz, ¿no? Soy yo, abue Yoli. Ay, chamaco. Saludos y pecho mucho. Ya sabe, mi noviecito pechocho. Ay, ya me resbalé. No importa, lo tenía que decir. Así, ya manda. Señora Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes. Habla el señor Alfredo. ¿Sí? Tengo 38 años y quiero hacer la pregunta de la suerte. Ay. En dinero. ¿Puedo juntar mi meta, un millón de pesos para este año? Ay, a ver, vamos a ver. En dinero. Para empezar, debes de dejarte de andar haciendo bromas y decir chismes. No, mi reisito santo, tienes un obstáculo a nivel de la economía que no te permite ahorita hacer ahorros, ¿eh? Así que, no hombre, no creo que te tienen pensionado o algo así. Y pues con las pensiones y todo eso, pues no creo que pueda juntar ese millón, ese melón, dicen por ahí. Bueno, me encantaría, dijera, como es la canción, dice, yo solo quiero que te fare en la radio. Para dar mi primer millón, ¿sí, verdad? Ándale, sí. Ya me iba a poner a bailar. Salud, dinero y amor, soy es porción del... Se le corta, ¿qué dice? Quiero saber de mi salud, dinero y amor, soy es porción, soy del año 1966. Gracias. Sí, con mucho gusto. En salud, bueno, mucho cuidado con hacer berrinches, con enojarse, con... De todas maneras, nosotros no ganamos nada y la gente bien contenta, mientras ya te arruinó tu día, pero no le des a nadie el poder de arruinar o de mejorar tu día. Mejor hazlo tú en dinero, marca en decisión por un gasto, pero marca un gasto con éxito. Y en amor, vamos a ver, hay algo ahí que no te está dejando dormir. Sí, un gasto que tienes que hacer, pero lo vas a hacer y con gusto, ¿eh? Eso es muy bueno. A ver, dice aquí, parte de Griselda. Buenas tardes, Dios te bendiga. A ti y a tu staff, gracias, gracias. Quiero saber sobre mi futuro inmediato, por favor. A ver, buenas noticias, un daño energético tirado. Se va a descubrir quién engaña y quién no. El marido, pues, sí, marca queriéndote, pero hay que hacer algo porque tienes daño energético en el amor. A ver, sí. Salud, dinero y amor, soy mayor. Ándele, pues, salud, dinero y amor. En salud, lo primero que les digo, lo primero que les digo del nervio asiático. Ay, no, ¿por qué está tan condenado ese nervio asiático? Es el de las emociones, el que conecta con la tierra. La columna vertebral es el nervio más grande porque se recorre desde aquí, desde el hueso sacro hasta los pies. Es, imagínense, cómo estará de grande y cómo estará, es como las ligas. Si las ligas no las estiras, no se vuelven transparentes y no estiran. Igual también nosotros tenemos que hacer como que ejercicio para lo del nervio asiático. Hay un problema ahí. En dinero marca estabilidad y en amor me marca cambio de proyectos, pero muy buenos para ti. Llama la manita. Soy de Sigma Acuario, quiero saber de mi salud, dinero y amor. Así, con mucho gusto, vamos a ver, salud, dinero y amor. En salud, bueno, hay que dejar de preocuparse, hay que ocuparse por las cosas que no tienen importancia, ¿verdad? Cuidar sobre todo tus pies, si los notas hinchados o algo, haz algo para que se te desinflamen, porque marca un problema ahí de pies y de que tienes que pisar la tierra con los pies, así dice aquí. En dinero marca estabilidad y en amor, vamos a ver. Uy, no vayas a estar peleando con la pareja porque puedes ir a dar hasta el hospital, ¿eh? Neta, hay un problema ahí de pareja. Llama la manita. En tu sala de salud, dinero y amor, por favor. Sí, con mucho gusto, salud, dinero y amor. Bueno, en la salud, te tiene marca tu salud energética. Hay que tener cuidado con quién te metes y tú ya sabes a qué me refiero, porque eso de andar con una persona y con otra también te daña energéticamente, así como es que cuando tú abrazas a una persona, así también cuando tú estás con ella. Ten mucho cuidado con ese tipo de cosas. Cuidarse mucho, yo siempre les he dicho, si van a andar de coscolinos, cuídense, no se metan con cualquier gente. Y de todas maneras, cuidar con la persona con la que vives, porque marca daño energético. En dinero marca estabilidad, pero fíjate que en amor me marca. Tiraron cosas en la casa, cosas de muertos, cosas de cosas así feas. Así que ve a investigar qué cosa es, porque en amor no me marcas muy bien aspectado. Eso no me gusta, Matarí, Leir, Leirón. Sí, no, hoy no, no, no. Ay, chamacos. Ay, no. Tengo un amigo que le da mucha risa, que le digo que me sentía como canica cerca del hoyo. Pero sí es cierto, me sentía como canica. Pero, en fin, vamos a ver. Les gustó lo de los mantras, sí, ¿verdad? Estuvo padre, ¿verdad? Muy padre, y les digo que nunca es tarde para empezar a buscar nuevas alternativas para nuestra relajación. Así como hay gente que se relaja haciendo ejercicio, que este, que el otro. También hay gente que se relaja calmándose. Así que hagan sus meditaciones como Dios les dé entender y como más les guste. busquen ayuda, porque, ay, no, Dios mío, porque es lo peor que puedes hacer, tener estrés, tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de esto. Y hoy miércoles de los ángeles, el mensaje de los ángeles, qué bonito, ¿verdad? El mensaje angélico para el día de hoy, que es el… ¿Tienes llamada? Ajá, a ver, ahorita vamos a decir el mensaje y vamos a atender la llamada. Ajá. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Quiero saber de mi hermana, mi hija. Es del 22 de enero. ¿Qué quiere saber de ella? He estado muy enferma últimamente, tiene como 15 o 20 días. Quiero saber de su salud, qué es lo que tiene. Ok, sí, con mucho gusto. Ok, a ver, de la salud… Daño energético, cierto, por eso es que no la sientes muy, 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 muy bien. Guau, se ve que ha estado muy enferma. A ver, si tienes amistades que se dediquen a esto, pues llévala y o pidan otro diagnóstico también, porque no están siendo como que muy certeros. ¿Llamada? Ajá. Salud y amor y dinero. Con mucho gusto. Salud, perfecta. Hay que cuidar la salud, pero de los seres amados. En amor, muy bien. Llegada de una persona de lejos. Y en dinero, uy, le van a pagar un dinero que le deben, doña. Uy, qué bien. Bien como usted, ¿eh? Nomás que no se enoje si no le pagan todo. Llamada, sí. Llamada o decimos el mensaje. ¿Eh? Ajá. Dice aquí, el mensaje de los ángeles para el día de hoy, 27 de junio. Hoy tus ángeles te dicen, escúchate, que a veces es preciso atender a las necesidades de uno mismo. Estar delegando siempre a favor de los demás no es sano. Hay que buscar en la medida de lo posible un equilibrio para que ambas partes vibren en armonía. Hay que aprender a decir no cuando es preciso decir no y eres tú quien dé más de lo que no tienes. Hoy tus ángeles te dicen un tiempo para ti, tiempo para hoy escucharte, saber cuáles son tus necesidades y sobre todo detectar cuáles son tus sombras. Esas que aparecen cuando te sientes amenazado por el cambio o por tener que tomar una decisión importante. Esas sombras son tan solo tus miedos que a veces sin que te des cuenta vuelven a ti y te hacen sentir pequeño, débil y vulnerable. Es preciso vencer esos miedos, ser honesto completamente contigo mismo, acerca de cuáles son tus deseos. Recuerda, siempre juntos en la unidad, siempre juntos en amor y en el corazón de Dios. Como cada día los ángeles siempre tienen un mensaje. Como siempre, párate así como que en la puerta de tu casa o en tu cama y pregunta a Dios, que tienes preparado hoy para mí, mándame todo con amor. Así que Dios bendiga a su Cristo y guíe su camino en la luz. Hoy es la reflexión de los ángeles y el decreto es, yo soy una persona valiosa e importante, merezco ser feliz, ser escuchada y disfrutar del bienestar, armonía y felicidad que Dios tiene reservada para mí. Así sea, amén. Estuvo padre, ¿verdad? Estuvo muy bonito este mensaje. A ver. Cierto, cuando la persona te hace daño no puede verte a tu cara, nunca en la vida. La persona cuando te hace daño ya no tiene la manera ni siquiera de volverte a mirar a los ojos. Por eso hablan a tus espaldas, por eso me preguntan mucha gente. Ay, ¿y por qué no me lo dice en mi cara? Pues porque no te puede ver a la cara, por eso te lo mandan a decir, ¿sí o no? Óyeme, pero me dan risa ese tipo de gente, ya no les hagan caso. Y saludos a una niña preciosa que se llama Mercedes Brachar, que hoy hizo su actuación de trolls en su escuela. Están disfrazados de trolls hoy. La clausura de cursos fue de trolls. Imagínate el relajo que van a hacer los chamacos, ¿no? No, estuvo, se ve que nomás por el puro disfraz me dio risa, está toda vestida de arcoiris y una cosa así como que para acá arriba, ¿no? Ay, no, qué cosa, pero la cosa es que los maestros y ahora ya se quieren ver creativos, ¿no? Pues qué bueno, así debe de ser. Me compartieron un video, dice que el derecho de usar traje con chanclas, ese solamente lo tiene Jorge Campos. Sí, porque oíganme, es el único que se atreve a usar traje con chanclas allá en Rusia, ¿no? Y a pesar del frío, ¿qué ha de estar haciendo, no? Ay, no, y ahorita, ¿qué será verano allá? Que no está tan, no está, o cómo será. Porque yo nunca me he puesto a pensar, yo siempre me imagino Rusia lleno de hielo, la Plaza Roja toda congelada, todo así como que muy frío. Por eso beben, que da miedo el vodka, ¿verdad? Y como no hace cruda el vodka, yo creo por eso, por eso es que le dan bien sabroso al pisto. Pero sí, sí, sí está padre, qué bueno que el mensaje de nuestros ángeles, escúchate, escúchate porque solamente tú te puedes escuchar. Nadie se toma la molestia de decir, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Y tampoco nadie tiene la confianza tú de decirle, bueno, me pasa esto, me pasa esto, porque pues luego se están burlando de uno. Así que mejor habla con Dios, que es el único que nos viene la respuesta, ¿no? Hoy siempre, siempre es lo mismo. Y pues muchas gracias por comunicarse aquí vía Facebook a nuestros queridos amigos de la Hermana República del Coloso. ¿Quién es llamada? No, ajá, en la Hermana República del Coloso, que todos nos están viendo por allá, todos nuestros queridos amigos de ahí del Paula, que nunca me voy a olvidar de ellos, ya saben, somos, somos, dicen por ahí banda, ¿no? Somos banda y somos como que todo lo que es la clase luchona, que no nacimos en pañales de oro, pero que, bendito sea Dios, seguimos conservando todo lo que es la sencillez. No hay que perder los pies de la tierra, porque luego el azotón está bien feo, ¿eh? Así que, definitivo, mañana tenemos un invitado allá en el programa, hermano. ¿Llamada, sí? Sí, estoy del signo femenil del 3 de junio. Quiero saber, pues aunque estoy preparada con mi pareja, quiero saber si va a regresar conmigo, o ya tiene otra pareja más, por favor. Sí, con mucho gusto, es muy bueno, muy buena tu pregunta. A ver, no, y si tuvo feo la pelea, ¿eh? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. No me marca camino de regreso, ¿eh? No tiene otra persona, pero tampoco quiere regresar contigo. Ay, no, ya cuando uno dice hasta aquí, hasta aquí. Adivinar qué cosa te hizo o qué cosa le hiciste. Pero, ni modo, ya cuando la persona dice hasta aquí, hasta aquí, y mejor, ¿verdad?, respetar la decisión de la otra persona. Pero que se aguante, ¿no? O sea, ok, tú dices ya no, ya no, lo acepto, pero acepta cuando yo ya no quiera regresar contigo en caso que te arrepientas, ¿no? ¿A poco no? Se siente gacho, pero se siente más fregón. No, 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 es que es cierto. El que se va cuando no es corrido, si se puede sin ser corrido, que no regrese sin ser llamado. Exactamente. Ay, saludos a mi querida Araceli Enrique, Enriquez, que está viéndonos desde la hermana República de Chimalhuacán, ahí en el Estado de México. ¿Llamada? Mi pareja, él es del 3 de mayo. Si me engaña o alguna otra cosa. Yo también quiero saber, vamos a ver. Yo también quiero saber si le engaña. A ver, no, pues me marca un hombre sincero. El marca que está un poquito como que alterado, ¿eh? Ya no la corrales, porque sí se va. Marca que se quiere ir. No es porque te engañe ni porque nada, sino que de repente no hay entendimiento contigo. Eso es. No precisamente porque te haya dejado de querer, sino que no marca que te engañe. A mi amigo Paco Saldaña, gracias por comunicarse conmigo también. Muchos saludos. A mis amiguitas de Yoga Namasté, que siempre están al pendiente de mí. Mi querida Iris, querida Iris Rebeca. Preciosa, ya trabajando, pero viéndome a través de su celular. Ya sabes que te quiero mucho. Y no faltes hoy. Llamada, Marito. Sí. Buen día, Yola. Quisiera saber, soy Gisela. Sí. Quisiera saber salud, dinero y amor. Gracias. Ok. Salud, dinero y amor. Vamos a ver. En salud hay que tener cambios, dice ahí, cambiar la alimentación. ¿Por qué? Porque me está marcando un problema a nivel vesícula. No sé si ya te la quitaron o si te la van a quitar o no sé. Eh, cuidado, eh. Marca una operación, ahí una cirugía. En dinero marca estabilidad. Una protección que tienes ahí, yo creo que es la que está funcionando. Y en amor me marca tres, seis, siete. No, en amor no tenemos nada. Estamos forever alone, manita. Pero no te preocupes, también somos varios que estamos forever alone. No, no te preocupes, ya. Yo no nací en Panamá. Nada, sí. Tenemos muchos candidatos, pero pocos las propuestas. La propuesta no nos conviene. Hija. ¿Verdad, Javi? Tenemos muchos candidatos, pero las propuestas no nos convencen. Y yo no le doy a cualquiera el tesorito, llamada así. Sí. Mi pregunta es de, ¿cuánto a dinero, salud y amor? Dinero, salud y amor. A ver, vamos a ver. Dinero, estabilidad, eh. Bastante estabilidad en la economía, eh. Yo creo que has de estar chambeando mucho, bonito, y la rueda de la fortuna. Está bien en tu casa, eh. Mira, vas a poder hacerle los arreglos a tu casa, lo que tú quieras. En dinero marca bien. En salud también marca. Un problema ahí nada más de estrés, un poquito problema de estrés. Pero en amor no me está marcando mucho. Me marca bien aspectada tu casa y bien aspectado tú. Pero en el amor no me está marcando nada. Así que pues, hay que fijarse que hay, que problema hay, llamada. Sí. Y quiero saber que en cuánto tiempo voy a recibir un, 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 bueno, algo que me dejó mi pareja. A ver, vamos a ver. Una herencia, me imagino. Vamos a ver. Tengo frío. A ver, yo creo que ya para el mes de julio, en principios, a mediados de julio, me marca como por 25, más o menos. Y me marca ya la prosperidad contigo. Pero sí ya me está marcando este mes que viene. ¿A qué falta? Ya estamos. Claro que sigue la pelea, ¿verdad? Pero te lo van a dar, mana. Y dándotelo, pélate, mana. ¿Por qué? Si no, imagínate, cómo vamos a estar. Ille Sánchez. Ay, tu ex le llama, le manda mensajes y quiere saber qué quiere, o qué quiere lo mismo, lo mismo que le daba, nomás que un recargado. Sí, mana, cambió supuestamente, pero pues no es semáforo para que cambie, ni fruta para que madure. A ver, vamos a ver, pues escucha sus propuestas, como dicen ahora los del INE, escucha sus propuestas, analiza sus planes de trabajo y todo, y que ahora sí que te firme por escrito qué es lo que van a hacer, ¿no? Porque así nomás, regresar y regresar nomás, porque sí, no, no, hay que regresar con una cosa seria. Y si no quiere una cosa seria, pues ni modo, ahí tú verás si lo sigues aceptando de ahí de free. Ay, no, eso de que lo traigan uno de free, pues no, eso es mi free, el free, pero es el free, es el free. A ver, yo la hueldi a mi hijo, se va al viernes a Cancún, quiero saber cómo le va a ir, yo también quiero saber, a ver, a ver, a ver, previste haberle hecho una limpia con huevo de totol antes de que se fuera, mana, porque marca daño energético, tres, cuatro, cinco, ajá, daño energético y luego es bien enojón, ¿para qué lo dejas que se vaya? Mejor que siga trabajando aquí, no, no va a ser mucha cosa, luego no tiene la actitud y adivinar con quién se va, también hay que tener mucho cuidado, porque no me marca que le vaya a ir muy bien, no es bueno, pues verdad, no es bueno, pues si se va nomás para que ya no vea la menorra, pues también lo vas a tener que estar manteniendo, pues no, tampoco se puede, se puede hacer eso, no debe de ser. A ver, a ver a nuestros amigos del Parque Papagayo, por supuesto, nuestros amigos del Parque Papagayo, de ahí del lado del, de la Casa del Lago, ahí tenemos muchos amiguitos y bastantes, de todos los amigos, de los peludos que están ahí, montón de gatos, por favor, si llevan a su perro a pasear al parque, recojan sus cositas del perro, sus heces, porque los del Parque Papagayo están para limpiar el parque, no para estar limpiando lo que dejan sus perros, igual, si llevan sus perros a correr o a pasear o algo, pónganle un bozal o asegúrense de que no lastimen a los animalitos que están ahí. Pude ver ayer, que tuve un poquito más de tiempo para llegar a mi clase, que un muchachito llevaba un perro pitbull y el perro pitbull estaba molestando a los gatos y los gatos, pues, le tiraron barrio, pero este, así que fueron barrios y así, pero el muchacho este en lugar de que le dijera al perro tranquilízate, más le decía, órale, súmbatelo, así que no sé qué, ¿cómo? Yo sí me enojé mucho, oye, los gatitos viven ahí y tu perro va de intruso, si tú quieres que tu perro ande haciendo averías, que las haga en tu casa, ¿sí o no? ¿Cómo tuvieron? Desgraciadamente, no tuvieron, que les los molesten, ni a las iguanas, ni a los pájaros, ni a los patos, que son bien tragones y perinches, pero qué le vamos a hacer, ya se hicieron así, hay una manada de patos que te quitan, te quitan tus palomitas de la mano, o sea, ya no puedes decirle, ¿quieres patito? No, ya llegas y presta para la orquesta con todo y bolsa, pero ese es el atractivo, ¿no? del parque, darles de comer y todo y pues hay una muchachita también que quiero mandarle mi reconocimiento porque les da de comer a las iguanas, imagínate darle de comer a todo ese montón de iguanas que, ajá, tú la viste, tú la viste, ¿verdad? Que lleva su bolsa de romanita y de no sé qué más, les da zanahoria a todas las iguanas de ahí del parque y se da el lujo de cargarlas así como sus bebés y les pega y no sé qué y le entienden y bueno, lo que es tener amor a los animales, no les digo quieran los apapachen o algo, pero no los frieguen, no vayan a meterse a un lugar nada más para fregar, no hombre, el animal vive ahí, nosotros somos los que vamos ahí de metiches y de peguiches, afortunadamente están viviendo en ese lugar tan bonito, se me hace muy bonito el parque con todo su pasto, todas sus plantas, todas sus cosas que vivan ahí aunque no tengan dueño, pero ellos ya son de ahí, son parte de la naturaleza, hay unas asociaciones que ya hasta los esterilizaron porque ven por el bienestar de esos animalitos y van y les dan de comer y aparte también en el parque mucha gente va y les da de comer de lo que les va dejando y aparte los gatitos también pues son este, les buscan pues y se ganan el taco, pero por favor no me le hagan nada a los animalitos, no vayan a molestar por eso el hombre se ha hecho tan rapaz, tan feo que no hay bosques, no hay monte, ya no hay lugares donde la gente vaya y pueda tirarse a ver un árbol, por favor, bueno, en el parque todavía pero cuiden, sí, ya es la última, no, la última y nos vamos. Tengo a mi nietecita aquí en casa y a veces la veo alegre, la veo triste, a ver cómo quiere comer, quisiera saber qué sería. Pues, extraña pues su casa por eso y los bebés también, los bebés también se acostumbran a un lugar y si ahí no tiene lo que tenía en su casa pues es obvio, por eso dice que tiene aquí sentimientos encontrados, hay que hacerle sentir como en casa porque de repente los niños perciben, los niños saben quién lo quiere y quién no y a estar muy al pendiente de con quién se siente ella cómoda y con quién no, hay que tratar de ver las reacciones y con quién tiene esas reacciones, pero no me marca nada, me marca por un cambio, un cambio de emociones y con eso terminamos ¿verdad Manito? Ya con eso terminamos, muchas gracias por haber estado con nosotros, el deseo que ojalá que pase bien su México, nuestro México, ¿qué pasó? ¿sí pasó? Sí, sí pasó, bueno, de panzazo como nosotros, nos ayudaron a pasar pero sí, no, yo siempre reprobé matemáticas que puedo decir, nunca pasé con ocho matemáticas, era el seis que antes era el mínimo aprobatorio, ahora es ocho, así que ahora sí le tienes que machetear para que puedas pasar, en fin, muchas gracias por estar con nosotros a través de Sur TV, donde se vive la televisión, a través de Sur TV y con nuestro queridísimo Javi, gracias, no hay colados, no, ándale pues, y aunque no hay colados como quiera, muchos saludos a todos nuestros amigos de aquí, de Sur TV que siempre están al pendiente de este programa, como siempre, muchas gracias por estar aquí, deseo que la luz de Dios respaldesca sus hogares, los ilumine por siempre, namasté.